Hola, este vídeo se titula respondiendo a las preguntas del árbol de decisión para un e-reader y mi nombre es Alejandro Rodríguez Ascaso, soy profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Tengo aquí un lector de libros electrónicos, también conocido como e-reader. Este concretamente es un BQ modelo Cervantes 3 que sirve principalmente para leer en una pantalla de tinta electrónica que cansa menos la vista que una pantalla tradicional de ordenador o de tableta y además nos permite beneficiarnos de muchas ventajas de lo digital, como por ejemplo, poder navegar por un texto, buscar términos, almacenar miles de libros, etc. Yo tenía unos hechos aparatos, pero la pantalla se me rompió en un viaje. Alguna ventaja tendrán los libros tradicionales, como el que tengo aquí, y que todavía debes guardar entre sus páginas algo de arena y playa. Se trata de La ciudad de los prodigios, donde Eduardo Mendoza describe la Barcelona de entre finales del siglo XIX y principios del XX. Me encanta la mezcla de ficción y realidad que Mendoza utiliza. Por ejemplo, en ese paisaje en el que Antonio Baudí se enfada y protesta desde las torres de la Sagrada Familia porque un avión de la época pasa entre ellas haciendo acrobacia. Libro muy recomendable. Bueno, nos dejamos de literatura y vamos al trabajo. En este vídeo utilizaremos el árbol de decisión de la norma EN 301549 e iremos respondiendo a las preguntas por las que el árbol nos va guiando, aplicada a este lector. En otra serie de vídeos, además de responder a las preguntas, ilustramos el cumplimiento o no de los requisitos de accesibilidad, aplicables según la respuesta a cada pregunta del árbol. Pero en este vídeo nos limitamos a contestar a las preguntas del árbol de decisión. Vamos allá. Ya sabéis, para empezar, que hay una serie de requisitos que deben cumplirse en cualquier caso, independientemente de la respuesta a las preguntas del árbol. No debéis olvidarlo cuando lo apliquéis, pero como hemos dicho, aquí solo vamos a contestar razonadamente a las preguntas. Empezamos por la Q1. ¿Tiene el sistema TIC funcionalidad cerrada? La respuesta es sí. Hasta donde sabemos, por la documentación del fabricante, no es posible instalar productos de apoyo, tales como teclados externos o lectores de pantalla. Vamos entonces a la pregunta Q1.1. ¿Se necesita utilizar información visual para usar las funciones del sistema TIC que no son compatibles con lectores de pantalla? Pues sí, claro que se necesita información visual para usar el dispositivo. La interfaz de usuario, así como todos los libros que puedo leer, están ofrecidos fundamentalmente o puramente, podríamos decir, con información visual. Vamos entonces a la pregunta Q1.1.1. ¿Se proporciona salida sonora para facilitar el acceso no visual? La respuesta es no, no hay salida sonora. Vamos entonces a la pregunta Q1.2. ¿La funcionalidad del sistema TIC está cerrada al acceso por teclado? La respuesta es que sí, está cerrada, ya que he consultado las especificaciones del fabricante y aparentemente no se permite conectar teclados o dispositivos equivalentes. Pasamos a la pregunta Q2. ¿Tiene el sistema TIC elementos accionables? Sí, los tiene. Tiene elementos que debemos accionar para acceder a las distintas funciones, como por ejemplo, el botón hardware de inicio o los botones software de la interfaz. Pregunta Q3. ¿Tiene el sistema TIC controles de bloqueo con mutación? Sí que los tiene. De ese estilo son los botones software mediante los que controlamos la iluminación de la pantalla. Pulsando en la parte superior de la pantalla vemos si está la wifi conectada o desconectada e igual con la luz de la pantalla. Estos son controles de conmutación. Continuamos entonces la aplicación del árbol de decisión con la pregunta Q4. ¿Proporciona el sistema TIC comunicación bidireccional por voz? La respuesta es que no. Ese no es precisamente el propósito del lector. Nos ahorramos, por tanto, todas las preguntas que cuelgan de la rama de la pregunta Q4, que son bastantes, y seguimos con la pregunta Q5. ¿Tiene el sistema TIC capacidades de vídeo? Pues a esta pregunta vamos a responder también que no. Aunque el lector cuenta con un navegador de Internet en el que idealmente podemos reproducir vídeo, entiendo que ni el software ni el hardware del dispositivo han sido elegidos con ese propósito. Basta recordar que la pantalla es de tinta electrónica. Por eso, seguimos con la pregunta Q6. ¿El sistema TIC es hardware o tiene componentes hardware? Sí, sí los tiene. La pantalla es de tinta electrónica, también es táctil, también tiene un botón de inicio, los conectores. La siguiente pregunta es la Q6.1. ¿El sistema TIC reproduce voz? Y la respuesta es que no. Por la documentación proporcionada por el fabricante y lo que hemos podido probar en el sistema, este lector no reproduce voz. Igual respuesta que la siguiente pregunta, la Q6.2. ¿Tiene el sistema TIC dimensiones físicas que pueden restringir su acceso? No. Recordad que a esta pregunta responderemos que sí cuando, por poner un caso, la TIC esté dentro de una caseta a la que haya que acceder. En cuanto a la pregunta Q6.3, ¿tiene el sistema TIC elementos accionables de forma mecánica? Respuesta es que sí. Por ejemplo, el botón de encender y apagar, que está aquí. A continuación, llegamos a la pregunta Q7. ¿El sistema TIC es una página web o contiene páginas web? La respuesta es que no. El eReader incluye un navegador web, pero en realidad no es su función principal. Para navegar por la web recurriremos, entiendo yo, preferiblemente a nuestro teléfono, a nuestro ordenador. Por ese motivo, y por simplificar nuestro análisis, no vamos a considerar esa función. Llegamos a la pregunta Q8. ¿El sistema TIC es un documento no web o contiene documentos no web? El sistema no es un documento no web, pero sí, por supuesto, que tiene documentos no web, tales como PDF, EPUB, etc., cualquier formato de libro electrónico. Es un lector. La respuesta es sí. Continuamos entonces la aplicación del árbol de decisión con la pregunta Q9. ¿El sistema TIC es software o contiene software? Este sistema tiene una interfaz de usuario que incluye los menús, opciones, etc., que vemos en la pantalla. Por tanto, contiene software. Digamos que la anterior pregunta esta, la Q8, tenía relación con los documentos que el dispositivo nos permite leer. En cambio ahora, la pregunta Q9 se ocupa de su interfaz de usuario. El software no solo se ocupa de la interfaz de usuario. El lector contiene, además, software de plataforma. En realidad, cualquier sistema compuesto de hardware y de software, como este, contiene software de plataforma. Por tanto, la respuesta a la Q9 es, sí, el sistema contiene software. Vamos a la pregunta 9.1. ¿Se trata de software no web con interfaz de usuario? Sí. Se trata de software no web, hasta donde sabemos, y ofrece una interfaz de usuario. Pregunta Q9.1.1.1. La funcionalidad del software no web permite la acción de la acceso o producto de apoyo. No, no lo permite. En realidad, esta pregunta ya respondimos en la primerísima pregunta del árbol, la Q1. Por eso, pasamos a la pregunta Q9.1.2. ¿La funcionalidad del software no web es cerrada? Respondemos igual que hicimos a la Q1. Sí, la funcionalidad es cerrada. Vamos a la pregunta Q9.2. ¿Es software de plataforma? Como hemos dicho, sí, es software de plataforma. En cuanto a la pregunta Q9.3. ¿Permite el software el acceso de los productos de apoyo? Ya dijimos en la pregunta Q1 que no. Siguiente, pregunta Q9.4. ¿Tiene el software funcionalidad cerrada? Pues sí, tal y como respondimos a Q1 en su momento. Pregunta 9.5. ¿El software es una herramienta de autor? No, porque el lector no permite editar o gestionar contenido. Parece que hemos tomado carrerilla y ya estamos cerca del final. Vamos con la pregunta Q10. ¿Incluye el sistema TIC documentación del producto? Sí. Incluye una ayuda a través del menú donde podemos aprender acerca de su funcionamiento. Pasamos a la pregunta Q11. ¿Se incluyen servicios de apoyo? No. Entre las funciones del lector no se ofrecen servicios de atención al usuario. Y la última pregunta Q12. ¿El sistema TIC proporciona servicios de intermediación? No. No se ofrecen servicios de intermediación. Recordemos que estos servicios facilitan que dos personas que utilizan distintas formas de comunicación, por ejemplo, la lengua de signos, mensajes de texto, lectura labial, voz, puedan comunicarse entre sí. Por fin, hemos llegado a la final del árbol de decisión. En este vídeo hemos recorrido las preguntas que en él se hacen y, dependiendo de la respuesta, hemos ido saltándonos algunas preguntas que ya no eran aplicables. Como ya sabemos por anteriores vídeos, el objetivo del árbol de decisión es utilizar la norma con eficiencia, pues podemos concentrarnos en los requisitos aplicables a nuestro dispositivo y saltarnos el resto. Muchas gracias.